Saludos amigos, estamos dando inicio a nuestro programa de Fútbol Leando y Más acá desde Chacos Sport Bar y Restaurante que está contigo al Río Trojas de la Nueva Gasolinera en Sachinorte, 25 metros del norte. Desde acá vamos a realizar nuestro programa de Fútbol Leando y Más el día de hoy, agradeciéndoles su sintonía como cada viernes a nuestro programa. Comento que Chacos Sport Bar y Restaurante le ofrece un ambiente para pasarla bien, acompañado de sus amigos o de su familia donde usted encontrará deliciosa comida gourmet, ricas bocas, cocteles y una gran variedad de shots, buena música, karaoke, actividades oficiales y una excelente atención de su personal. Cuenta con amplio parqueo y seguridad por monitoreo para su tranquilidad. Venga, desea una escapadita en el mejor ambiente de la zona. También cuenta con ambiente VIP. Acá Chacos Sport Bar y Restaurante que le atiende de jueves, de martes a jueves, de 5 a medianoche y de viernes a domingos, de 11 a 12 de la mañana. Los lunes se mantienen cerrados. Así que con la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro programa de Fútbol Leando y Más. El día de hoy tenemos acá nuevamente en nuestro programa a los amigos del proyecto de Fútbol Sala de Sachin. Con ellos vamos a conversar acá. Nos visita el día de hoy Juan Carlos Quiroz, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Juan Carlos acá a nuestro programa de Fútbol Leando y Más. Bueno, Benchito, muchísimas gracias por tenernos otra vez aquí presentes. Agradecerle de antemano toda esta ayuda que usted nos está dando para acá, para este nuevo proyecto que estamos haciendo acá en Sachin, Sachin Segunda División. Estamos iniciando el proyecto, llevamos dos semanitas ya de entreno. Y cuéntenos cómo han estado esas dos semanas de este inicio de este proyecto de Fútbol Sala Femenino nuevo acá en Sachin. Mira que estaba muy bonito el proyecto, se han presentado entre 18 a 24 muchachas. Es un proyecto donde Sachin tiene bastante, bastante gente para sacar a una selección muy buena para segunda división. Excelente. Al día de hoy acá tenemos dos participantes de este nuevo proyecto. Cuéntenos cómo ha sido el apoyo o la integración, tanto, bueno por acá estamos leyendo, el señor Carlos Rivera Gutiérrez, se disculpa por no haber asistido al programa. Él es el... El profe. ¿Cómo ha sido esa conexión entre el técnico, jugadoras y el nuevo proyecto? Ha sido bastante agradable, se ha tomado mucho en cuenta, hemos disfrutado, hemos vacilado, se ha tomado el entrenamiento en cuenta. Para la realidad ha sido muy bonito. Saludos para allá, para el profe. No nos pudo acompañar porque anda haciendo las vueltas de una operacionista que tiene que ser ahí en la vista. Pero para allá donde está el profesor, allá por el lado de Foaz, ahí nos está observando desde allá. Sí, todo, todo está bien, el proyecto muy bien, la muchacha muy bien, llegan excelente, se entrena, se disfruta. Solamente estamos en busca de dos, tres porteras porque sí están haciendo falta unas dos o tres porteritas en el equipo. ¿Con cuántas están, cuántas muchachas están trabajando actualmente? Estamos trabajando de 15 a 18 muchachas, más o menos, son las que están llegando ahorita. ¿Y cómo ha sido la respuesta de estas muchachas? ¿Han encontrado calidad en ellas? Sí, claro, claro. Aquí tiene increíblemente para tener un equipo, hablemos ya lo grande, tal vez no en segunda división, tal vez en primera división. Tenemos ahí unos juguetitos que el profe nos tiene ahí contra gente de Heredia, gente de Punta Arenas, Esparza. Y ya sin empezar a jugar ya nos tenemos con unos juguetitos por ahí de equipos de muy buena renombran. ¿Cuándo estarían iniciando con estos juguetos? Bueno, creo que nos quedan como dos semanas para ver a las muchachas, ir formando el equipo y empezar a trabajar en eso. En cuanto a la meta de ustedes es participar en una segunda división. Claro, claro. ¿Cómo está estructurado cuando inicia este torneo? ¿Nos puede comentar un poco acerca de esto? Ok, nosotros esperamos solamente la afiliación de lo que es la gente de Sarchí, que se nos llegue bastante las muchachitas por acá, poder hacer el equipo que nosotros pretendemos hacer. Poder contar con el Comité de Deportes también, que se nos unan otros compañeros. Ejemplo, Michael Carvajal, ¿no? Ah, Campos. Michael Campos también, que se nos puede unir por ahí a darnos asesoría también. Será bienvenido toda la persona que quiera arrimarse al equipo de nosotros, pues es bienvenido, ya que este es de Sarchí, no es de nosotros. Este es Sarchí. Pero sí sería bonito tener bastante apoyo de la gente de acá de Sarchí. ¿Todavía está abierto el cupo para inscribir más jugadoras? De hecho que sí, estamos en visoría todavía. Tenemos dos semanas más, tenemos sábado, miércoles, sábado y miércoles para hacer las visorías. Los miércoles serán de 5 y 30 a 7 de la noche y los sábados de 4 a 6 de la tarde. ¿Ustedes hacen estas visorías en el gimnasio del rincón? Del rincón del piso, sí. Excelente, no sé, Juan Carlos, ¿algo más que quiera manifestarnos? No, no, cualquiera que quiera estar e inscribirse en nuestro equipo, será un placer recibirlas y estaremos ahí para estar apoyando y le estar dando la visoría. ¿A dónde se pueden comunicar a aquellas muchachas que quieran todavía ir a hacer la prueba de estas visorías? Bueno, ahí tenemos el número telefónico que es el mío, que de momento es el único que me sé, 8979-1103. A ese número, a la página... Más despacio, para mí. Perdón, 8979-1103. Ah, ok, a la página Putsal Sarchí es Putsal Sarchí Occidente, ahí cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros. Ah, ok, ahí en Facebook, entonces ya tienen su página Putsal Occidente. Putsal Sarchí Occidente. Ok, ya la pueden buscar ahí en Facebook para que ustedes encuentren ahí todos los detalles acerca de este nuevo proyecto que estamos apoyando y que estamos divulgando acá en Futboleando y más, esperando que se logren incorporar más jugadoras y que puedan arrancar a lo que es ese torneo de la segunda división. Sí, muchísimas gracias de antemano, muchísimas gracias Lencho por tenernos acá otra vez de nuevo y esperamos contar con su apoyo también, porque en algún momento lo vamos a llevar por allá para que sea, ya sea en un entrenamiento o que sea en un partidito, ahí lo vamos a tener bien pendiente para que sea con nosotros también, ¿verdad? Igualmente, claro, ahí estaremos coordinando para transmitir, hacer una transmisión en vivo también, ya sea de los rodeos o ya en campeonato en sí. Claro, claro, más bien muchísimas gracias, como les digo, por habernos hecho este espacio acá, ya que es muy importante que en Sarchí y Grecia, Naranjo, Palmares, la gente se dé cuenta de un proyecto nuevo que estamos haciendo. Les recuerdo, no es solamente gente de Sarchí, se está requiriendo gente de Sarchí, Grecia, Naranjo, Palmares, de donde quede bien para venir, ahí las estamos incorporando a nuestro equipo. ¿Y las edades? De 15 años hasta los 21, 22 años, eso yo creo que no hay ningún problema. Muy bien, excelente, el día de hoy usted no viene solo, viene bien acompañado. Hoy venimos bien acompañados, claro, veamos tres compañeras, veamos tres compañeras del equipo, pero hay una que no habla, es como un canario disecado, no canta. Muy bien, así que vamos a conocerlas, ¿qué le parece? Claro, perfecto. Ok, estamos acá desde Chacos Sport Bar, llevándoles a todos ustedes este programa el día de hoy, con la participación del nuevo proyecto del fútbol sala femenino, que está con miras a la participación en una segunda división, así que necesita el apoyo tanto del comercio como de la integración de visorías para integrar un buen equipo que represente a este nuevo proyecto. Ya tenemos por acá a Paula Bermúdez, ella es Paula Bermúdez y también a Brenda Salazar, así que, ¿cuál quiere empezar? Empezamos con Brenda, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa Fútbol Leando Más. Sí, en realidad, hemos estado entrenando los miércoles y los sábados, sería importante invitar a todas las chicas que quieran llegar, es un proyecto muy bonito, que no necesariamente tienen que pertenecer ya a un equipo, tener la experiencia. En mi caso, la última vez que jugué fue hace 10 años y me han recibido muy bien. Lo que prácticamente ellos quieren es tener mucho movimiento dentro de la cancha, los entrenamientos son muy bonitos, son muy dinámicos, y bueno, entonces ahí vamos. Cuéntenos, Brenda, ¿ustedes acá, oriunda de Sanchillo? Sí, yo soy Sanchillo. ¿De qué parte? De Cinco Manzanas. Cinco Manzanas. Nos comentó, sé que ya habías tenido cierta participación, tiempo atrás. Sí, hace 10 años. ¿Con cuál equipo? En realidad, jugaba con mi escuela, con mi, con mi, con mi caracalare, y siempre había equipo, entonces, siempre formé parte del equipo, pero ya cuando salí, no volví a jugar más, y ahora se presentó esta oportunidad, entonces, sí, sí, se lo ha funcionado. ¿Su posición en esos equipos? Pivot, adelante. Pivot, muy bien, excelente, este, no sé, hacerle una invitación a, a las chicas para que, eh, se inscriban, para que participen en el nuevo proyecto, también a, al, acá al comercio y a, y al comité de aportes para que les den, eh, todo lo, el apoyo y lo que ustedes necesitan para, eh, poder llevar a, eh, a buen puerto este nuevo proyecto. Entonces, eh, sí, claro, este, yo pienso que todas las chicas que estén interesadas se podrían dar una vuelta, eh, venir a entrenar con nosotras. Es importante que tengamos el apoyo, ya sea de, el comité de deportes y demás, ya que es un proyecto bastante inclusivo, este, principalmente para nosotros, de pueblos de aquí, eh, que se abran estas oportunidades, es muy, muy importante, y especialmente que, que se pierden otras, las mujeres, el primer equipo de grupos comunes, es bastante importante, que se quedan todas invitadas, igualmente, como, ya lo dijo Carlos, estamos esperando, bueno, buscando porteras, entonces, pueda, se pueden ganar la vuelta, y están súper invitadas, el ambiente es bastante bonito, va a ser muy bonito, y van a ser bien recibidos. ¿Llegaron pocas porteras? En realidad sí hay, o sea, sí hay bastantes que son buenas, pero no quieren, eh, la posición, entonces, sería bueno que aquellos que, igualmente, que hayan jugado anteriormente, o que están interesados, o que, que salgan a la vuelta. ¿Cuál es el, 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 el sistema de estos equipos de fútbol sala? O sea, nos puede, eh, describir las posiciones de, 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 de un equipo en el terreno de juego. Sí, en realidad jugamos cuatro, estos entrenamientos que hemos estado jugando, eh, bueno, digo, ah, a la, a la izquierda, a la derecha, portero, entonces, ya hemos estado practicando bastante, eh, jugadas, que somos lo que quiere que, que hagamos, es que siempre estamos todos en movimiento, y siempre quien tenga el balón, cuente con, recuerdo, entonces, ya nos vemos que estamos practicando. Muy bien, eh, muchas gracias, eh, Brenda, le deseamos, eh, la mayor de las suertes en este, eh, nuevo proyecto y esperamos verla ya en un juego acá en vivo. Ok, muchísimas gracias. Igualmente esperamos que sea una máquina. Excelente, sí, estábamos escuchando a Brenda Salazar, que es parte de este nuevo proyecto de Fútbol Sala Femenino que hay en Sachi. También nos acompaña Paula Bermúdez. Muy buenas tardes, bienvenida acá a nuestro programa de Fútbol Leando y Más. Buenas tardes, ya me hemos acabado anteriormente, sabes, con la compañera Brenda, está muy por este proyecto que el profesor nos ha estado apoyando mucho, no solo físicamente, sino es un proyecto en el cual nos asistamos y podemos dar a las amigas que estuvieran interesadas en estar en el equipo, las asistamos, se conocen a una amistad y que es bueno, entonces podrían dar la información que estamos estudiando en el plazo del Pintón de cinco y media a seis y dos miembros. Y es una experiencia bastante bonita, que les invitaría más que todo ganar a las competencias, a las porteras que son muy interesadas. ¿Su posición en el campo de juego tiene definida alguna posición en un equipo o es primera vez que participa? Anteriormente he estado en un equipo que era acá, en el Saoji, en mi posición es de mesa, así que me ha gustado. Excelente, entonces recalcar a las muchachas para que participen en este proyecto, ya tienen un buen grupo de muchachas, necesitan hacer más visorías. Cuéntenos, aparte de que realizan buen ejercicio, se corren bastante, es bueno para hacer un buen equipo para que puedan participar en una segunda edición. Por supuesto que sí, antes, como lo dijo Antonio Juan, no solamente es de una edición, tenemos algo mucho más presente que la gente puede hacer en primera edición, porque hay muchachas muy buenas que se les puede hacer. Hay que soñar en grande, ¿no? Claro que sí, y digamos, hay muchachas que tienen mucho más que dar, todo es que cuidarlas y entrenarlas más, aprenderlas, que anden de arriba para abajo, ¿no? Y que suman a varias posiciones, nuevos soluciones, que no se lo conoce. Muy bien, excelente, entonces, no sé si se nos queda algo más que quieran contarnos acá en Futboleando y Más, la otra muchacha que quiera participar. Un poquito nada más para que nos cuente. Aquí estamos en Futboleando y Más, así que acá tenemos a otra de las jugadoras de este nuevo proyecto. ¿Su nombre, por favor? Yarixa Quiroz. Yarixa Quiroz. Yo la recuerdo porque estuve en una transmisión, creo que fue para Juegos Comunales. Así es. Y usted y sus hermanas juegan bien al Fútbol Sala. Gracias. Cuéntenos cómo ha sido esta, o cómo está esta experiencia del Fútbol Sala en Sachí. La verdad, ha estado súper linda, porque la chica está respondiendo súper bien, un deporte que a la gente aquí se apoya mucho, y súper linda, la verdad, nos está apoyando mucho. Excelente. Repitamos nuevamente los teléfonos donde se pueden integrar más muchachas para que participen en este proyecto. ¿Su posición en el campo es? Cielo. 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 Excelente. Ya usted ha tenido ya un proceso de Juegos Comunales de varios equipos. Sí, yo he estado con el Tampón, el Fútbol, y después jugando con Fusión Gracia en segunda edición. Sí, cuéntenos cómo va el equipo de Fusión. Súper bien, gracias. Excelente. Entonces, nuevamente repitamos dónde se pueden integrar más muchachas a este proyecto de Fútbol Sala en Sachí, que está en visorías para armar un buen conjunto, un buen equipo que pueda representar bien a esta zona en una, primeramente sería en una segunda edición. Y ver el futuro, porque yo lo prometo en la primera edición. Así es, claro. Así que... Muy bien, no sé, ya para el cierre, si se nos queda algo más que quieran mencionar. No, invitar a todas las chicas, porque es un proyecto súper lindo, que vamos a tener los brazos abiertos para estar los recibiendo, y que esto se va a dar la casa de ellos. Muy bien, excelente. Ahí nos están comentando entonces para poder llevarle a la gente ya cuando tengan sus primeros fogeos, y ya miras a una participación. Así es, si lo permite, esperamos estar con el apoyo de todo el pueblo, que nosotros daremos el 100% para poder ayudar a este proyecto a los más grandes. Y saludos al propio Carlos, que también nos ha estado apoyando mucho y ayudando mucho en todo lo que es el emprendimiento en canchas, en movimientos y todo, y a las chicas también que nos acompañan en el cuadro. ¿Actualmente manejan un grupo de cuántos muchachos? De 32 muchachos, ¿no es que están dentro del grupo? 32, y ese grupo se va a reducir a cuántos? A 25 o 28, o mejor, ¿te lo es? 25 o 28. Ah, para acá, ¿cuáles? ¿Cuáles serían 20? ¿Se tiene ya establecido cuándo iniciaría el campeonato de la segunda que ustedes estarían participando? Eso, por el momento, las fechas creo que las le da el profe, por el momento estamos en la auditoría y poniendo a las chicas, y el profe es el que lleva esos bogeos, entrenamientos, colectivos, entre sí, entonces, esperamos nada más que hagamos el equipo y empezar el equipo a darle la ronda. Muy bien, muchas gracias por sus palabras acá con nuestro programa Fútbol Yando y Más, y por comentarnos para enterarnos un poco más acerca de lo que están realizando ustedes con el Fútbol Sala acá en Sachi. Muchas gracias a ustedes también por apoyarnos y esperar que todo el Fútbol nos apoye también, que es un equipo que se da para grande y esperamos que el Fútbol nos ponga la ronda. Así es, la mayor de las suertes, que así sea, y muchísimas gracias también a Brenda Salazar, a Paola Bermúdez y a Juan Carlos Iguirós por su participación el día de hoy. Ah, sí, también estamos esperando el apoyo del artesanal que nos ha dado muy buena respuesta también, que es la barra de la segunda edición, bueno, la tercera, creo que es de Sachi, y esperar que ellos también nos apoyen y que nos dé aportes de varios comercios acá de Sachi también. Ah, ok, muy bien, que se acerquen a colaborar tanto el comercio como este apoyo de esta banda artesanal, que a los partidos que hemos tenido la oportunidad de ir y que ellos están, realmente el apoyo se siente, y al aficionado le gusta mucho, y me imagino que a las jugadoras también nos motiva un poco más. Sí, ellos son de gran apoyo, de hecho todos, padres de familia, amigos, cercanos, son de mucho apoyo para nosotros que nos estamos dando, y la verdad esperamos que para poder tener el primer jugador de gimnasio lleno. Leo no quería hablar y habló bastante. Sí, me toca. Muy bien, muchas gracias, entonces, estamos a la orden, entonces, acá en nuestro programa de Fútbol Leando y Más, para ya nosotros ir acá llevándoles más información, por acá tenemos una invitación acerca de San Pedro, que se van a estar realizando ciertas actividades en honor al patrono, por acá nos ha llegado la invitación para que ustedes se escuchen con atención esta invitación. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, José. Yo soy una empresa de virus, mi hermano y yo, y eso está en... ¿Cuántas veces? Se hace cuatro por... ¿Cuántas veces? Cuatro, cuña, por mes. Déjenme hablar con mi mamita ahora. Estamos avisando ahora muy bien a veces. Vamos a la orden. Sí, que muchas gracias, José. Muchas gracias. 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 En honor al patrono de San Pedro. También les indicamos que estamos acá en Chacos, es fuera de bar, el restaurante que está contigo al río Trojas de la Nueva Gasolinera en Sachinorte, 25 metros norte. Acá le ofrecen un ambiente para pasarla bien, acompañando a sus amigos o a su familia, donde usted encontrará deliciosa comida gourmet, ricas bocas, cocteles y una gran variedad de choc, buena música, karaoke, actividades especiales y una excelente atención de su personal. Cuenta con amplio parqueo y seguridad por monitoreo para su tranquilidad. Venga, dése una escapadita en el mejor ambiente de la zona, en Chacos, Sport Bar y Restaurante. Así que la invitación para que ustedes se dejen venir por acá. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que ha acontecido últimamente en la Copa América, también la Copa de Oro y lo que es el Mundial Femenino que se está llevando allá en Francia. Ya tenemos acerca de la Copa América que se juega en Brasil. Decirles que hoy viernes tendremos a las 5 de la tarde el juego Ecuador-Chile para el sábado, a la 1 de la tarde Bolivia-Venezuela, a la 1 también Perú ante Brasil. Para el domingo en esta Copa América, Qatar enfrenta Argentina a la 1 de la tarde. A la misma hora Colombia estará enfrentando a Paraguay para el día lunes. Estarán terminando esta primera fase con los siguientes encuentros a las 5 de la tarde Ecuador ante Japón y a la misma hora también Chile ante Uruguay. Esto es el marco entonces de la Copa América, Brasil 2019. También acerca de la Copa de Oro que se juega en los Estados Unidos. Estos serían los encuentros que se estarán desarrollando hoy viernes a las 5 de la tarde El Salvador-Jamaica, a las 7 y 30 Honduras-Curazao para el sábado, a las 3 y 30 Guyana-Panamá y a las 6 de la tarde Estados Unidos ante Trinidad y Tobago. Para el domingo tendremos dos juegos Canadá-Cuba a las 4 y a las 6 y 30 Martínica ante México. Para el lunes vamos a tener Bermudas ante Nicaragua a las 4 y 30 de la tarde y para las 7 de la noche Haití enfrenta a Costa Rica. Para el día martes a las 6 Jamaica-Curazao y a las 8 y 30 Honduras-El Salvador. Y finaliza esa primera fase de esta Copa Oro con el miércoles a las 4 y 30 Trinidad y Tobago ante Guyana y a las 7 de la noche Panamá-Estados Unidos. También indicarles acerca del campeonato mundial que ya están establecidos lo que es los octavos de final que tienen para este sábado a las 9 y 30 Alemania ante Nigeria, a la 1 de la tarde Noruega ante Australia. Para el domingo tendremos dos juegos en femenino 9 y 30 Inglaterra-Camerún y Francia ante Brasil a la 1 de la tarde. Para el lunes 24 a las 10 de la mañana España-Estados Unidos y a la 1 de la tarde Suecia ante Canadá. Y cerrando esos octavos de final del fútbol femenino del mundial de su categoría allá en Francia. Categoría mayor estarán jugando a las 10 de la mañana Italia ante China y a la 1 de la tarde Holanda ante Japón. Así que este es el panorama acerca de los torneos más importantes que se están desarrollando en la órbita del fútbol internacional y que acá en Futboleando y más hemos repasado. Así que de nuestra parte invitarles para que se vengan acá a Chacos Sport Bar y Restaurante que está ubicado a 25 metros norte de la nueva gasolinera en Sachinorte, acá contigo al río Trocas donde usted puede pasarla bien acompañado de sus amigos o de su familia. Acá les esperan de martes a jueves de 5 a 5 de la tarde a 12 de la noche y de viernes a domingos de 11 de la mañana a 12 de la mañana. Recuerden que los lunes permanece cerrado. Así que nosotros finalizamos nuestro programa. Invitarles para nuestro próximo programa, si Dios se lo permite, el próximo viernes un programa más de Futboleando y más. Por el momento agradecerles su sintonía. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.